Aquí está solo, acá está solo, hasta la iglesia bautista también se quedó sola. Aquí también quemaron casa, mire, ya nomás quedó lo de abajo. Queremos que florezca un poquito más el pueblo, porque está muy abandonado. Estamos muy olvidados, muy, muy olvidados. Mi nombre es Miriam Rivas y soy candidata a la presidencia municipal de Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo está? Mire, yo soy Miriam Rivas, la candidata a presidenta por Morena. Pues mucha gente se fue de madrugada, sin nada en las manos. Otros sí se miraban trocas y trocas, llenas de muebles que acarreaban sus cositas. Muchos se fueron a vivir a la ciudad mejor, porque no se sentían seguros aquí. No, no, no tengo miedo. Yo quiero una vida diferente para mis nietos, nada más. Es lo único que quiero. Que mi hija acabe sus estudios y que mucha gente vea que se puede, que se puede tener un futuro diferente. que con miedo no vamos a llegar a ninguna parte.